Chicas gracias, es Cintia lo mejor, ahí ven lo mejor Ahora seguro que se van a sacar unas fotos con este bombón Nos vamos, ¿está bien que nos vayamos? Dame un beso en la mano que nada nos gusta más Es un mariposa, mirá No, ojo No, 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 no ¿No vamos bailando en vestido rojo con Luciano Pereira? Mira que cantamos, ¿no vamos bailando en vestido rojo?